Fiesta Nacional del Lúpulo y en este caso estamos en el stand de Defensa Civil. Se encuentran Enrique y Cristina Schott con un telescopio y una actividad diferente dentro de esta fiesta. Sí, la idea de esto es muy simple. Cada vez que hay un muerto por un hecho vial, se coloca una estrella en la Tierra. Entonces yo lo que trato de decir con la frase que dijo acá, que miremos las estrellas en el cielo y nos coloquemos más en la Tierra, es un pensamiento por el cual da implicancia de que tenemos que respetarnos más, tenemos que respetar al otro, tratar de ser responsables y no provocar una muerte más. ¿Estuvieron las tres jornadas con esta actividad aquí? Con esta actividad y hemos tenido una profusa concurrencia, ¿no? Porque la gente es muy interesante porque es una actividad bastante peculiar. ¿Qué planetas vieron anoche, por ejemplo? Mirá, ayer no se puede ver mucho porque mucha es la cantidad de gente, nos hemos dedicado a ver la Luna. A la gente le encantó un montón, sobre todo a los chicos que se suben y bueno, para ellos es una cosa muy sorprendente, ¿no? Bueno, Enrique, los visita la gente, dialoga con ustedes y están haciendo una colecta de firmas. Sí, exacto. Esto es por la ley de delitos viales. Esta ley que está frenada por un diputado de acá de la provincia de Río Negro, el doctor Albeo, que es presidente de la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados. Esta ley prevé justamente que un conductor ebrio que provoca una muerte o más, va preso directamente. Y la condena es superior a los 10 años la mínima. Nosotros no queremos ser... Dicen que buscamos venganza nosotros. En realidad no buscamos venganza porque si hubiese sido así, en mi caso yo en una semana hubiese terminado el asunto, hubiese venido acá y hubiese tomado la justicia de mis manos. No resignificó el hecho con otras actividades. ¿Cuántas firmas han recolectado hasta ahora? Bueno, hasta ahora hemos recogido aproximadamente 80.000 firmas. No acá, por supuesto, sino en Buenos Aires. Acá estamos recolectando... En la fiesta, pregunto. En la fiesta y hasta ahora deben ser unas 100 más o menos. Pero bueno, la gente está convencida que tiene que ser así y nos apoya. Gracias, Enrique. Y queremos también agradecer por esta vía al gobernador que nos apoyó, al intendente Ricardo García, a todos los concejales que siempre nos apoyaron en esta movida y al pueblo del Bolsón y a ustedes los periodistas que hicieron posible también hacer público esto y presionar y ponerlo no solamente preso, sino que algunos funcionarios que no querían tomar cartas en el asunto, así lo hicieron. Gracias. 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 Gracias.